Y ve la mañana, tu magazine. El hexagonal de fútbol organizado por Héctor Ricardo Rodríguez del Club Futurama inició el día 19 de noviembre en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento. Esta es la apertura de la recuperación del fútbol Sochú. Este torneo es categoría única en el cual se busca incentivar a los jóvenes para que participen en los campeonatos que van a realizar el Club Futurama. En este encuentro vemos que también está el doble de Messi. Veamos su jugada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué buenas jugadas! Y aquí está el golazo de Robert Andrés desde la mitad del arco. William Gómez engaña al portero, Lobito pega en el palo y se va por fuera. Muy buena jugada de este jugador delantero del equipo Futurama. Bueno, pues un hexagonal que se está haciendo ahorita a fin de año. Queríamos era como iniciar, iniciar el gobierno de Juan Carlos de Mocón con la parte deportiva con un hexagonal y pues con equipos de Swatch. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en el estadio, brindándole deporte a los jóvenes del municipio y pues iniciamos con un torneo de única. Pero vamos a seguir haciendo estos torneros y sobre todo legalizar los clubes, ¿no? Que es lo que más nos interesa. ¿Quiénes están participando? Bueno, hay un equipo de cada comuna. Nosotros estamos por la comuna 2 con Futurama. Y hay que compartir de la comuna 6, de la comuna 4, la comuna 5 y la comuna 3. Esa es una integración que se está haciendo. Lo ideal es que el próximo hexagonal, los que convoquen sus equipos, sean las juntas administradas locales, que ellos hagan una selección, no sé, miren la parte deportiva y cada uno traiga el equipo de su comuna y que lleven en la camiseta, no sé, comuna 1 o comuna 2, pero que haya una integración del deporte de Swatch. Cada club va a tener una categoría infantil y prejuvenil. Y ahí vamos a sacar una selección para ir al nacional prejuvenil el próximo año, en el mes de marzo. Entonces, de ahí vamos a ir al torneo nacional de esa selección que se haga con todos. Este torneo es en homenaje al alcalde Juan Carlos Nemocón, quien tendrá en cuenta el deporte Swatch 1, ya que en las anteriores administraciones no hicieron nada por el deporte ni por el futuro de los jóvenes. Bien, amigos televidentes, nosotros continuamos en el estadio municipal Luis Carlos Galán Sarmiento, porque se está llevando a cabo este hexagonal de fútbol de integración intercomunas, gracias al Club Futurama. Y acá me encuentro con Pacho, él es uno de los jugadores del equipo Alemania. ¿Cómo les fue en el partido, Pacho? Bueno, un partido muy difícil. Teníamos que ganar, empatamos. Volvió el deporte a Swatcha, gracias a Héctor Ricardo Futurama. Ojalá nos sigan prestando las instalaciones de Swatcha, porque Swatcha es deporte, no solo fútbol, sino baloncesto, la Santander, y hacer más estadios deportivos, más escenarios. Claro que sí, más escenarios deportivos. Bueno, vemos que llegan dos partidos, de los cuales había que hacer seis puntos para pasar, aunque sea cuatro, pero ustedes hicieron uno. Sí, es un equipo de amigos, falta preparación, falta escenarios deportivos, pero nunca es tarde para empezar. Hay gente mayor, gente juvenil, entonces la idea es que sigan haciendo deporte, sigamos haciendo deporte, menos trago, más deporte. Claro que sí, esa es la invitación que hace acá, Pacho. Bueno, Pacho, ya quedaron por fuera el hexagonal, pero nos vemos en el próximo campeonato. Sí, perder es ganar un poco, gracias. Ay, Maturana nos salió acá también el hombre, Pacho. Bueno, nosotros por aquí estamos viendo, ya viene otro encuentro. Bueno, señores, yo me encuentro en el estadio municipal, todavía en el hexagonal de integración intercomunas de Futurama, y ahora me encuentro con el refería, que está el árbitro, el señor Carlos Guerrero, más conocido como Pelos, en el municipio de Soacha. Bueno, profe, cuénteme cómo ve a los muchachos, cómo se han comportado los equipos en este hexagonal. Hoy se está jugando la tercera fecha, y afortunadamente, gracias a Dios, la gente se ha comportado bien. No ha habido inconvenientes de ninguna índole, no ha habido ni siquiera el primer expulsado, y así, normal, falticas, así suave, pero de resto todo normal. ¿Cuántas amarillas ya hay a lo largo de este hexagonal? Amarillas sí hay bastanticas, hay como unas, le pongo que en las tres fechas hay unas 15 amarillas por ahí. 15 amarillas en una fecha, bueno, es un balance positivo. Sí, un balance positivo, porque son faltas de pronto a veces normales, que la mano, que unas faltas así, pronto sí un poquito descalificadoras, pero la expulsión no se amerita. El equipo se llama Semilleros, son todos sardinos que quieren integrarse, y por parte de la alcaldía, de los que integraron esta organización. Y bueno, el evento es bueno, porque se reúne gente a hacer deporte. Entonces, vos un poquito la situación del equipo, ya cuántos partidos han jugado, bueno, cómo están, si pasan o no. Las estancias de este campeonato es porque el campeonato es corto relativamente, llevamos un partido que desafortunadamente lo perdimos el día miércoles, tenemos que ganar el día de hoy para clasificar. Clasificando entraríamos a Cruzados, Cruzados sería el domingo, dos partidos quedarían, pero muy bien. ¿Cuántos ya perdieron? Uno, perdimos 4-1, toca ganar hoy, así sea, por un gol cero. Por 1-0, bueno, la invitación a toda la gente de Soacha para que practique deporte también. La invitación a todo el municipio para que nos acompañe, para que asistan a estos eventos, porque estos eventos no se ven casi todos los días, ¿no? Y apoyar el deporte, que hace falta mucho acá en Soacha. Claro que sí, bueno, muchas gracias. Bueno, señores, pues aquí estamos en el estadio, la invitación a toda la gente de Soacha para que siga practicando el deporte, ya saben que el deporte es salud, y ustedes, Natalia y Sandro, que salgan también a trotar, a jugar. Ya vemos que Sandro también está jugando por ahí en el equipo de Futurama, y ahí están haciendo buen deporte. Seguimos con más en Vive la Mañana. Y ve la mañana, tu magazine.